La pérdida del poder adquisitivo que nuestro país registra en la actualidad es de un 75%, situación por la que según datos estadísticos del Inegi, existen 6.5 millones de personas ligadas al comercio, la industria y el campo, mismos que perciben ingresos equivalentes a un salario mínimo general al día. La propuesta de la iniciativa que el día de hoy presentó el senador Patricio Martínez García, pretende la creación del salario nivelatorio, mediante el cual la premisa ganar-ganar impondrá nuevos estándares de vida. He propuesto lo que se ha denominado salario nivelatorio, que va en paralelo al salario mínimo, con una serie de circunstancias que describo rápidamente. Primero, no está sujeto a impuestos, es deducible para impuestos sobre la renta del empleador, no causa seguro social, no causa informamiento. El trabajador sigue cotizando con el salario que tiene con base en el salario mínimo. mínimo, el salario nivelatorio consiste en lo siguiente, se concederá por las empresas cuya economía puedan solventar este pago hasta un salario mínimo adicional para todos aquellos trabajadores que tengan de uno a tres salarios mínimos registrados. Se convendrá por el empleador y el trabajador y no será de ninguna manera un índice a considerar en negociaciones contractuales o de cualquier otro tipo. Y con esto se mejora el ingreso. Al mejorar el ingreso se tiene un aliento al mercado interno que está bastante reprimido. Pero además, este salario paralelo, nivelatorio, año con año, a lo largo de 10 años, a una tasa del 10%, se irá incorporando a la nómina de la empresa con todos sus derechos y prerrogativas para la empresa, trabajador y fisco. ¿Por qué se habría de mover este salario de manera voluntaria? Bueno, porque ofrece ventajas para todos, inclusive para los edarios. Porque en los siguientes 10 años, los edarios irán incorporando a su masa que causa el ingreso, no solamente lo que anualmente se mueve el salario mínimo, sino el 10% de este salario nivelatorio. Así pues, la diferencia que tiene esta propuesta con otras que se han presentado es que mejora el ingreso sin mover el salario mínimo. Esta propuesta fue turnada para su análisis a la Cámara de Diputados, en donde solo resta la dictaminación de los mismos. Con imágenes de Iván Reyes, informó Melody Martínez para De Frente y con La Verdad. La Cámara de Diputados